¡Vamos, Vila! Sonido Constelación 82 ¡Ay, dolor! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Échale sabor! Sonido Constelación 82 ¡Loca María! ¡Vácila! ¡Dinamón! ¡Al famoso son milagros de Neucomanía! ¡Esa noche chaleco internacional! ¡Tanto los brujos! ¡Eso! ¡Dinamón! ¡Santa María creativa, pequeño chichichón! ¡Tanto los amantes del periferio! ¡Siempre con celos 182! ¡Einactivo, samorayista, cuaca! ¡Y échale sabor! ¡Dime, dime, amor! ¡Los éxitos de Liel Reyes! ¡Dime, dime, 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 amor! ¡No sé si volverás! ¡Por qué no regresas! ¡Tú regresarás! ¡Dime, dime, 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 por favor! ¡Dime si volverás! ¡Sin ti no puedo más! ¡Club baila conmigo! ¡Carnalito Chama, el famoso Yemba, Yemba! ¡El Pai Eche! ¡Para la hermosa Fanecita Islas! ¡De parte del Toñito! ¡La hermosa Fanny Islas! ¡Y la sogra consentida! ¡La señora Amanda! ¡Para el Alex! ¡Dime, dime! ¡Utiel Reyes! ¡Laurea Niña Samurai! ¡Ya llegó el David! ¡Pequeño Chichichón! ¡Carnalito Chichón! ¡Ja, Zeta G! ¡El Danos! ¡Efraín Botis! ¡Dime, amor! ¡Dieneros sonidos! ¡Niñas Morico, el famoso Gonzalo! ¡Dime, dime, 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 dime! De parte del pilar Estos son los éxitos Irán Reyes Dime Amor Pequeño Chichichón La de Niña Semona y los grandes Miranda Los buenos santajima Estarquís Angelitos Gustaván, mi amor, listo Dime Amor Échale sabor Sonido Estéreo Combo La música y el sabor de Irán Reyes Lauca Manía Santa María Creativa Pequeño Chichichón Canal Locos Organización Vidal Angelitos 13 El Triqui Lista Linda desde la 13 La hermosa Lucecita Atriancito el C4 Tengo la mano de San Martín de Exmeluca El Día yo podré olvidar El Cholo La fuerza letal de Hilargo Carnas Locos Organización Vidal Dolores Hidalgo Dime Amor Dime Dime Amor Para la familia Martínez Esa noche Ángel Martínez Y la señora Yolanda Gómez Hasta donde quiera que se encuentre ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Porque 2 por 7 sigo a la 21 Somos locas manía, ninguno Salve el Zapi Dante y el famoso Oaxaco Eric Adrián R1 y 2 El Chape Palma al aire Siempre los Reyes Siempre los Reyes Dime Amor Pequeño Chuchuchón Angelitos Boricua Dime Amor Esa noche Siempre los Reyes Para el Santo Día Montoya Y Samuel El Paúl Conce Montoya Dime 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 Y échale sabor Un saludo para Rosita Para los guiameros de Acatepec Estado de México Uri, el tema de cuando volverás Quiero que me digas, bella linda ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita nos buscamos Para el País Piencencita sin rumbo El Tropic Los Killers del Valle El Mejor Amigo de El Bogart El Jappy del Otro Podré olvidar Mi Carnito Lery La Pequeña Michelle Hasta Nueva York Claudio Los Killers del Valle Angelitos 13 El Tiki 13 El Paso Nido y Azaret Ella Nicolás Romero Pequeño Cisicción La Velencita Dando Los Chorros Barrio Texas Con la canción de Mi Vida Ya No Es Vida Sin ti Para todo el abono De Aguatecumbia El Dolor Peños del Futuro El Jason Eric Melo Sánchez Dime Dime Amor El Dolor El Pais Con el tema de Vienteme Valpilor Guerreros Sonidos Sol Banda de Acampay Dime Dime Amor Dime 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 if Volverás El Dolor Te Limo La Hermosa Yuli El Cупo Mi Carnito El Chaleca Internacional Los Rujos La Banda de San Buena El Moceta Angel El Moceto ¿Quién es morir con la banda de campaña? Oriol Reyes Sonido Constelación 82 Oriol Reyes Pa' mi amor, Luis Mis alitos de los trece primos Que nos amor les excita Para el farsa Guadalupe Pachi Laura Niña Samurai Puro Chavitos del Desmadre El Pepino Samor de Nis Siempre las cumbias de alto nivel El de las cumbias de alto nivel